Con Ignacio Casale, ahí mira que lindo el vehículo que tenemos acá. Y además Ignacio me contaba que se iba quedando con aquellos que iban ganando. Yo me quedo con todos los que, con todos los quads que he ganado en Dakar. Me voy a hacer, tengo una especie de museo propio. Sí, pero no es para ponerlo en el link de la casa precisamente. No, no me cabe. Está bien, hay que tener un museo, las historias. Sí, para contarles después, sí, algún día tengo hijo o nieto para contarles de la historia y para que vean y les quede ahí algo para que ellos también puedan conocer. En ese museo personal tuyo, ¿qué espacio guarda Carlos de Gabardo? Uf, Carlos para nosotros y para mí era un... Yo cuando era chico, mi mayor ídolo era Carlos de Gabardo. Estaba Zamorano, estaba Salas, estaba... y estaba Carlos de Gabardo. Yo creo que era... estaba ahí a la par. Era uno de mis ídolos. Y fue un referente para mí. Y fue una ayuda para poder ganar mi primer Dakar. Y fue una ayuda para poder llegar a ser quien soy ahora. Ahí está la foto. Esa foto fue como en el año 2000. Yo de haber tenido 13 años ahí. Mira. Eso fue en su casa en... 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 En Paine. En Paine, ¿no? En Paine, ¿no? En Paine, ¿no? Sí. Y... ¿Huelken? Imagínate, mira la cara de cabrón chico. Sí, la verdad que él fue un maestro. Fue... Yo siempre quise ser como él cuando era chico. Siempre quise ser piloto profesional. Y creo que el hambre por querer serlo y perseverar, perseverar, perseverar. Aunque mucha gente te dice que no. Y seguí, 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 seguí. Por fiado, por fiado, por fiado, por fiado hasta que lo conseguí. Mucha gente me pregunta, ¿pero cómo lo hiciste? No sé cómo lo hice. O sea, fue tanto el esfuerzo que le puse por esto, que se te van abriendo puertas, vais conociendo gente, vais haciéndote tu propio camino. Nada, no me cayó una caja de regalos del cielo con todo lo que tengo ahora. Me la tuve que fabricar esa caja y crear mi propio destino, mi propio camino. Oye, Ignacio, y la muerte de Carlos de Gabardo, ¿cómo marca tu historia? Guau, fue una... fue algo que me marcó mucho. Fue algo inesperado. Él se... imagínate, no se murió nunca después de tanto accidente que tuvo y se vino a morir andando en bicicleta. Entonces fue algo que... fue algo muy triste que me... que me achacó mucho. Estuve harto tiempo bien abajoneado porque era un buen consejero, era un buen amigo, era una buena persona. Tú lo llamabas y te ayudaba, te daba buenos consejos, tenía mucha más experiencia que nosotros. Entonces cualquier cosa, aló Carlos, me pasa esto, ¿qué puedo hacer? Y siempre estaba ahí para ayudarte. Son de esas personas que cuesta encontrar. Carlos fue de esas personas buenas de adentro que quieren ayudar, que te... Desinteresados. Desinteresados. Y es una pena, obviamente, no tenerlo acá y poder festejar estos tres títulos con él. Él... él me ayudó a ganar el primer Dakar. Me acuerdo que me mandaba unos mensajes textos, no existía el WhatsApp. Me mandaba unos mensajes textos así, con una pésima... ¿Ortografía? Ortografía, me acuerdo, no me voy a olvidar nunca. Aquilata no puede tener... es un mensaje de recuerdo. Y me daba consejos, tenés que hacer esto, tranquilo, corre tú, tranquilo. Mañana sal a atacar, mañana sal más tranquilo. Desde su casa me escribía. Y gracias a esos consejos pienso que pude ganar mi primer Dakar, que fue una cuestión totalmente nueva para mí. Yo no tenía idea de lo que me estaba afrontando, entonces por eso me apoyaba en él. Qué bonito haber tenido una experiencia de esa naturaleza. Me imagino que ya cuando estás en la tranquilidad, después de los festejos más con el equipo, todo... Debe haber un espacio de conversación íntima con la memoria de él. ¿Tienes contacto con su familia? Yo soy amigo de los hijos. Tengo muy buena relación con los hijos que también corren en moto. Están incursionando en el enduro, en el rally. Bueno, con la esposa también. Porque acompaña a sus dos hijos a las carreras, entonces siempre estamos en contacto. Bueno, son unas tremendas personas. Carlos fue, como te dije, un ídolo para mí. Sigue siendo un ídolo y voy a seguir admirándolo por siempre. Por más que no esté aquí, uno se queda con los recuerdos.